Saludos mis amigos, que bueno estar aquí otra vez con Agiterapia, yo soy José Antonio Padilla, el conche, doctor en psicología clínica. Hoy les traigo algo bien importante por aquí, ¿verdad? Mitos sociales. Aquí les traigo unos temas bastante controversiales sobre mitos, creencias de nuestra sociedad que nos hacen daño y que nosotros podemos hacer para estar mejor. Siéntese un ratito conmigo y yo quiero su opinión y quiero que me escuchen sobre la discusión de muchos temas que les voy a discutir. Así es que cójense un break. Siéntese y vamos a hablar un rato que a través de Agiterapia vamos a explorar distintos temas que yo sé que van a ser de mucho interés y van a traer mucha sanación a los problemas de su diario vivir. Este libro lo pueden adquirir a través de Agiterapia o a través de Amazon.com. Mi nombre es José Antonio Padilla y es Roche y este libro se llama Mitos Sociales. Así que los invito a que estemos un ratito juntos. Saludos mis amigos, otra vez aquí en Agiterapia llevándole información, en este caso un poco controversial sobre distintos temas que aquejan a toda nuestra sociedad y que digamos al mundo entero. Entonces las gracias a mi amigo Walter Rivera Santos, el cerebro detrás de esta organización que nos mueve a nosotros a realizar actividades y temas que sabemos que son para el bienestar de toda la comunidad y todos los países en el mundo. En esta ocasión presentarle un libro, mitos sociales. Este libro va a estar pronto en Amazon, ya lo pueden conseguir a través de Amazon, todavía yo no lo tengo a la venta. Este primer libro es la prueba. En este libro vamos a traer una serie de temas. que sabemos que muchas personas van a diferidas. De eso se trata. Y quiero dedicarme este libro principalmente a los maestros, especialmente a mi esposa Isabel, maestra que ha tirado de 30 años en estos sistemas, donde huyó, con unos sistemas llenos de falla, politiquería, entismas sociales, en muchas ocasiones tuvo que gastar de su propio dinero para llevar materiales a una escuela, con muchas deficiencias. Ser maestro hoy en día es un don más que una profesión, no cualquiera es maestro para dar clases, especialmente en Puerto Rico, nos da de tantos factores que afectan nuestra educación. Ese es otro tema. Bueno, en esta ocasión, vamos a hablar de forma general sobre los siguientes temas. La naturaleza humana, la sexualidad humana, la violencia en las relaciones de pareja, el mito de la codependencia, el amor como mito de fortaleza humana, el mito de la democracia, el mito de la depresión o el trastorno depresivo, el mito del dinero y la felicidad. Y otras cosas que sabemos que son muy interesantes, pero debemos tomar en consideración también que tenemos una educación a la cual a veces discusionamos, simplemente lo creemos y lo transmitimos a nuestros hijos. Y nuestros hijos siguen transmitiendo muchos de esos mitos que llegan a nosotros a través de nuestros padres, inclusive de nuestro Isabel. Los humanos somos una especie que voy a detallar. Al presente de este escrito, los científicos se refieren al ser humano como hombre anatómicamente modelo. Y algunos lo clasifican como superespecies del Homo sapiens y le dan el nombre científico del Homo sapiens sapiens. Y esa es la categoría. Quizás lo que les digo aquí no se lo han enseñado en la universidad a menos que usted haya estudiado antropología. Pero si usted es maestro, psicólogo, trabajador, asociado médico, estos temas no se abundan con muchos recursos. Los estudios se sostienen que hubo tres especies que convivieron juntas y compartieron con los mismos recursos. Tres especies de humanos. Tales especies son el hombre geniado del TAC, el homínido de Terizoba y el hombre moderno o el conocido Homo sapiens. Los estudios que sienten indican que estas tres especies son parte de una misma historia que en un momento determinado se cruzaron formando una sola especie. No obstante, la clasificación taxonómica sigue tratándolo como especies separadas. Hay quienes piensan que los humanos no somos animales, pero la ciencia clasifica al hombre como animal. Toda vez que se trata de una especie que es miembro del reino animalia. En consecuencia, la clasificación del humano según la taxonomía es reino animalia, donde se incluye a todos los animales. Filo, cordata, cordato, que posee notocorda, que es una cuerda canquilaginosa que tienen en el dorso los animales del tipo de los cordados. De los vertebrados, que los vertebrados corresponde a la columna vertebral. No todos los animales tienen columna vertebral, los humanos tenemos columna vertebral, que son los miligres de algunos otros. Subfilo, vertebrata, animales con columna vertebral. Clase, mamalia, o sea, somos mamíferos. Mamíferos, ¿verdad? Mamamos, es otra parábola. Otros somos primates. Balbuden, catarrini. Ustedes sabían que sería eso. Pero fíjense, es importante saber cuáles son las clasificaciones de las cuales nosotros nos derivamos. Porque no somos cualquier ser, no somos cualquier tipo de animal. De la familia de los hominidos primates, bípedos y familia de los grandes simios. Pero no somos simios. Tribu hominini. Subtribu hominina. Género homo, especie sapiens. Esta taxonomía nos muestra claramente que los hombres son animales primáticos y hominidos. Por su parte, en la actualidad, los humanos somos la única especie de género homo, siendo que el gesto de los hominidos se vivieron hace miles de años, ¿verdad? Hemos seguido evolucionando, para los que creen, en la teoría de la evolución, los calipiosos piensan que los seres humanos nos hicieron como somos, ¿verdad? El Señor creó a Adán como somos nosotros ahora. La teoría evolutiva dice que nosotros fuimos evolucionando, fuimos uniéndonos en especie hasta que llegamos al hombre moderno. Yo he incluido otra especie de humano. Ya esto es mío, ya no es de la ciencia. Lo primero lo llamé homocehatus. Y usted va a estar mirando, si usted se incluye en alguna de estas categorías o subcategorías, o conoce a alguien, que usted podría decir que cae dentro de esta especie. Los homocehatus tienen la capacidad para aprender, pero no lo hacen. Pasan su vida en mitos, creencias, ideas y pensamientos aprendidos que no los ayudan a tener mejor calidad de vida. Si aprenden algo y dicen que esto es así, porque papi me lo dijo, porque alguien justo lo veía en algún sitio. Piensa que las cosas son siempre como ellos dicen. No es que esto es así, es que yo soy así. Son las personas que no quieren cambiar, son las personas que por más que usted diálogo, no están mal. Es como yo digo, entonces no escucho abortes, no escucho a ninguna otra persona. No consideran el cambio en la forma de pensar, en su creencia, en su estilo de vida. A pesar de sentirse mal y estar sufriendo, siguen sufriendo, pero se siguen sosteniendo, en que las cosas son como ellos dicen. Los homocehatus, los homocehatus seguirán padeciendo su negativa y empecinada actitud de aprender a vivir en el siglo XXI. Después se queda de que el mundo está perdido, de que la humanidad no tiene remedio, o sea, no le encuentran salida ni solución a ningún problema. De eso podríamos hablar más, pero hasta aquí. Quiero que conozcan también a los homodolientes. Los homodolientes saben cómo dejar de sufrir, pero siguen sufriendo. Ellos saben qué les pasa, qué ocurre. Ellos reconocen cuáles son sus ideas, su pensamiento, su creencia, que le hacen daño, pero siguen comportándose, haciendo lo mismo. Estos seres humanos son los que van al médico con una dolencia, se realizan muchos estudios de laboratorio, se hacen laboratorio de sangre, orina, citicam, emaray, pero cuando el médico le dice, usted no tiene ningún problema, un problema físico, el médico no sabe nada, no me aceptó nada aquí arriba. Yo voy a buscar otro médico porque algo yo tengo, porque yo me siento bien mal. Y fui al médico, me hicieron enmaray, oye, y me dijeron que yo estaba bien. Ese médico no sirve, que me hizo los años X, es un irresponsable, porque no me encontró nada. Me encontramos este así, usted conocía a alguien así. Sí, yo soy corrompüente, sí, ¿verdad? De esto podríamos hablar. Escribo aquí, basta ya coño, y me van a escuchar que diga la palabra coño, ¿verdad? Basta ya coño, basta ya coño, porque yo quiero hacerme notar. A veces es necesario para las personas decir uno, ¡Escúchame! Si no, hace una cosa que funciona. En el campo decían, oye, es que siempre vive como en mabias. ¿Ya había escuchado eso? En mabias. Pues no, por más que tú le dices, te ignoras, siguen cometiendo los mismos errores, siguen sintiendo que no valen nada, ¿verdad? Pasan así la vida, cuando vienen a darse cuenta, ya están viejos, ¿ok? Vienen a darse cuenta que han desperdiciado su vida, que pudieron haber cambiado alguna cosa de su vida, sabiendo que era lo que le ocasionaba empezar, pero nunca lo hicieron. ¿Ya? Siguen sufriendo y uno dice, basta ya coño, chico, tenemos una sola vida, tienen que dejar de sufrir. Tú sabes que estás haciendo, ¿qué es lo que te está pasando? Sí, sí, lo sé. ¡Uy, cambia! Aquí encontramos otra especie, los homonelacus, homonelacus. Se niegan a entender cómo se están haciendo daño y siguen haciéndose daño. Bueno, estos seres son una parte lamentable en nuestra sociedad a lo que los sistemas medicoregales describen como enfermos mentales. Estoy en contra de este tema. Para mí los enfermos mentales no existen. Realmente no se enferman, ¿verdad? Algo que no es físico no se puede enfermar. La enfermedad, ¿verdad?, es un atributo del cuerpo, no de la misma. Estas son las personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas, de ambulantes que se niegan a recibir ayuda, delincuentes o criminales en cárceles que justifican sus actos antisociales, fanáticos religiosos que utilizan sus creencias desaheladas para crearse culpa infinita, personas con trastornos emocionales, depresión, ansiedad, provocadas y justificadas por sí mismas, porque hay personas que les gusta hacerse la víctima, la mujer sufrida. No, porque es que mi marido me maltrata, bendito, pobre mujer, caramba. ¿Qué vamos a hacer con ese machista que es el que la esclaviza? Pero se acuenta con él, hace compra con él y estea con él, ¿verdad? Sí, pero es que ella da pena, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita de lo que se llama codependencia, que es otro mito. Estas personas solitos se hacen daño. Le echen la culpa de su madre a la sociedad, al clima, a la enfermedad, hasta la madre que lo pade y por otro lado al mundo. La culpa de mi dolencia siempre la tiene alguien, menos yo. No, no, mi ansiedad es algo que a mí me ocurre, alguien me la provoca, es mi jefe el que me da estrés, entonces ponemos nuestras emociones en manos de eventos externos. Ponemos nuestras emociones, nuestra felicidad. ¿A que yo necesito una mujer que me haga feliz? ¿Qué te recuerdo? La felicidad está entre las personas. Mi felicidad no es de manos de ninguna persona, tenemos que entender esto, coño, a ti nadie te va a hacer feliz, ¿verdad? Ya se me sale otro coño. ¿Ves que dejo tanta gente sufrir? Es que necesito un hombre. En mi vida yo he tenido mala suerte, porque la verdad es que mi felicidad ningún hombre me la ha dado. Coño, reclaro que no. Mi felicidad no depende de ningún hombre ni de ninguna mujer. ¿Y dónde está mi felicidad? Bueno, si usted no sabe, necesita ayuda. Es un tema para tratar con más tiempo. ¿Qué estoy haciendo yo para hacerme daño? No me pregunto de eso. Ah, yo como demasiado. Tú lo sabes. Está fumando demasiado. Tú sabes si bebes mucho. Tú sabes si te hacen daño. Tú sabes si duermes mal. Tú sabes si te estás alimentando mal. Tú sabes si estás utilizando algún tipo de sustancia que te hace daño. Tú lo sabes. ¿Verdad? Sí, pero me miedo. ¿Verdad? Ese tipo de superpecie, ¿verdad? Los homonegatus. Vaya pensando en alguna persona que conoce que sea así, ¿verdad? No lo encontramos con bastante frecuencia. Hay otra superpecie. Los homopenatus. Homo penatus. ¿Quiénes son esos? Se tienen pena en sí mismos. Se autocompadecen. Mire, esto es una condición que te afecta a todo el cuerpo. Es que yo estoy bien. Es que ya a mí nadie me quiere. Es que, es que mira, es que yo soy negro. Es que yo soy pobre. Es que yo tengo mucha educación. Es que discriminan en mi contra. Es que yo he fracasado en mi vida. No terminamos de hablar hoy si seguimos, ¿verdad? La forma en que nos hacemos daño solito, ¿verdad? La pena y la autocompasión son su pan de cada día. Se lo que tienen que vivir. Vinimos en este mundo a sufrir, a sufrir. La culpa la tiene la miedo. Porque si Adán no hubiese pecado, nosotros estuvieramos en el paraíso. Sí, pero si Adán hubiese sido chino, en vez de la manzana, se hubiese comido la culebra y nosotros estuviéramos todavía en el paraíso, ¿verdad, vuestras? El abuelo le echaba la culpa a la mujer. Y el abuelo le echaba la culpa a la culebra. ¿Ok? El ser humano tiene que echar culpas para entonces sentirnos víctimas de cosas que nos ocurren. La verdad es que la mayor parte de nuestros males nos las producimos nosotros solitos. Todos los seres humanos hemos cometido despores. Hemos tenido fracasos, hemos tomado malas decisiones. No somos responsables de los pecados de los demás. Si queremos hacernos responsables, podemos hacerlo. ¿Ok? Y debemos aprender a cargar nuestra cruz, no la de los demás. Hay personas que a mí dicen a mí, ay, doctor, pero es que hay que tener empatía. Sigue con la empatía en este mundo y te vas a joder. Ya se me salió otra. Coño, tenemos que aprender que en este mundo hay tanto dolor que yo no me lo voy a echar aquí, ¿vale? Jesucristo lo hizo. Él terminó clavado en una cruz. Primero, Jesucristo era el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Mami. ¿Verdad? Porque yo no soy Jesús. A mí Dios no me habla y me dice, déjate crucificar en una cruz. A mí no me lo ha dicho. Y yo mejor peleo al puño. El cual que me dé como un látigo a mí, que yo me quede comido. Yo no tengo esa fortaleza. Jesús la tenía, ¿verdad? Alabado sea su nombre. La peor emoción es la pena. El autocompadecerse. Cuando usted se autocompadece, usted se enferma. Cambia su latido cardíaco. Cambia su sistema gastrointestinal. Cambia su presión arterial. Su sistema endocrinológico y hormonal. Cambia por la pena. Y usted se autodestruye. Usted tiene que dejar la pena. Y enfocarse en usted como ser humano. ¿Conoce personas? Ojo, pero, pues. Yo conozco unos cuantos. También conozco este que les voy a decir. Los homoplastas. Oye, que quiero ser de eso. Todo esto está en mi libro. Un poquito más de seriedad y un poquito más de explicación. Los homoplastas tienen una autoestima bajo cero. Entonces, piensa que son peores que todos. Que son feos. Que no sirven para nada. Que son brutos. Que todos les salen mal. Que si no tienen dinero o un buen trabajo, no valen nada. No sirven. Que nunca van a ser felices. Que hay que sufrir para ganarse el cielo. Yo tengo que poner un lápiz. Y darme la espalda para que Dios todo podrá. Pues fije en mí. Yo tengo que ofrecerle mi dolor al Señor para que me mire. Porque cuando yo me fijo y la paso bien, el Señor no me quiere. Yo tengo que sufrir. ¿Verdad? Tú solo homoplastas. Yo quiero. Tengo que sufrir para ganarme el cielo. Porque esta es una clasificación triste para los seres humanos. ¿Verdad? Nos termina exaltando en el aspecto negativo de la vida. Son las personas a las cuales ven nuestra patria. Por supuesto, la verdad es que está podre. ¿Verdad? Políticos conjuntos. Crimen. Progadicción. Ahora lo que falta es que hay un ciclo que nos falta por el medio. Y David María nos faltó por el medio. Nosotros estamos condenados por los pecados de los puertorriqueños. A estar jodidos toda la vida. Coño, y si usted sigue, usted va a estar en el saco de los jodidos. Usted tiene que salirse del saco de los jodidos. Usted tiene que aprender a decir. Yo vivo en la isla más bonita del universo. Aquí yo tengo playa por 12 meses del año. La perfección como mujer, es la mujer puertorriqueña, hay estudios genéticos de él. O sea, no hay una mujer con mayor perfección genética que la mujer bólico. Ese es otro tema y lo vamos a buscar en internet. ¿Verdad? De los estudios que se han hecho. La mejor comida del mundo. Mire, vaya a Italia y comase una lasaña. Yo me hubiera comido mejor, grabarse mejor, mi esposa en casa. Que una planta en un plato que no tiene forma. Ah, no, pero esto es así. Esto es así. ¿Verdad? Bueno, chévere, para los gustos los colores. Un gajo medio crudo. Sí, pero los chinos se los comen crudo. Nosotros no. Una bichuelita guisada con jamón, con calabaza en su punto. Sí, pero los mexicanos no hacen esto así. Entonces, si nosotros no valoramos todas las cosas bonitas que tenemos de nuestro encendedor. Mire, estos días yo grabé, me quedé en mi casa. Saqué mi teléfono y grabé a un puiseñor como por diez minutos. No solo con oro, porque me pongo un tiempito. Pero ese animalito nos repitió una sola de sus melodías. ¡Guau! ¡Qué grande! Y está en mi patio, suelto pavelino, el mío. Nadie lo escucha. Tú le dices ahora un momentito. ¿Tú escuchas eso? ¿Qué? ¿Escuchas el pajarito? ¡Ah, sí! ¿Sabe cómo se llama? No, no sabe. El escuelo no enseña nada de eso. A identificar la diferencia entre un puiseñor, una genita, un sorsal. No preste nada de eso. Usted va por la calle. Se estaciona para ver una puesta del sol de esas del oeste de Puerto Rico. Porque hay una sola, no van a haber dos puestas de sol. Todo caso, iguales, nunca en su vida. Se estaciona a mirarlo y siempre ahí nunca dice, tú estás bien. ¿Te pasa algo? ¿Qué es lo que se llama? O sea, la belleza de nuestra vida está frente a nuestra nariz. Coño, y no la vemos. La gente buena en nuestro arquitecto, mire, usted va a un residencial, 500 familias, hay 50 vendedores de droga y 25 asesinos. Y hay 425 gente buena, decente, trabajadora. Es más, póngale que hay 7, 500 que son personas que le hacen daño a la sociedad. Bueno, hay 400 personas buenas, trabajadoras amables, decentes y viviosas. Ah, lo que pasa es que Puerto Rico es la capital del crimen. Mentira. Hay estadísticas que dicen que es Miami. Ah, que Puerto Rico se usa mucha droga. El país que más droga usa es Estados Unidos. No es Colombia. Colombia la produce, produce cocaína. ¿Verdad? El país que más droga consume es Estados Unidos. Sí, pero yo quiero irme para allá. Porque ahí hay mucho dinero. Eso es otro tema. Los homoceros, según la subclasificación, los homoceros piensan que no pueden ser queridos o amados por nadie. No es que a mí nadie me quiere. ¿Y qué tú haces? Tú buscas, tú sales, tú compartes, tú vas a algún lugar. O sea, no, si es que a mí nadie me hace caso. Es que soy feo. O sea, es que soy pobre. Y quizás si yo tuviera chavos y andaba en un fejali, también miraba como no lo tengo. Sus pensamientos se mantienen en no sirvo, soy feo, pobre, yo soy del campo. Es que vivo en un residencial, un cacerío. Es que mis padres son obreros. No tengo alta alcunia. No estudié en una universidad. Yo no tengo títulos. Yo no soy rico. No tengo un casco bonito. No tengo unos tenis caros. Es que soy negro, pecoso, narizón, gordo, muchas clasificaciones respectivas más. Los homoceros sufren toda la vida por alguna de estas clasificaciones. ¿Qué se las otorga? ¿Quién? Lo mismo. Lo mismo la acepta. Cuando pequeños me dijeron al niño, estudia porque tú eres del campo. Dejo que estudia porque tú eres del campo. ¿Tú quieres ser feliz? Bien, hay que estar en una universidad y tener un título universitario porque si no te vas a joder. Eso me decía a mí, mi papá, al agricultor de toda la vida, al niño, ponte a estudiar, si no voy a estar jodido igual que yo. ¿Verdad? Primero, analizando la vida de mi papá, al agricultor de toda la vida, se levantaba temprano, se metía a la finca, se disfrutaba lo que él llamaba la madre naturaleza, almorzaba a su hora. De dos a tres de la tarde estaba en casa, se daba un paquito, el café de las tres no faltaba. De seis a seis y media, lo más tardar, a las siete de la noche, luz apagada, más mojitero, silencio total, oscuridad y sueño hasta las cinco de la mañana. Bendito que pobrera. Nosotros, sin embargo, aire acondicionado, los cuidos alrededor, aquí he prendido un calioque, prendido un galletón, ok, tengo veinte mil cosas en mi cabeza, pensamientos que me atormentan, las deudas, lo que voy a hacer mañana, la cita con el psicólogo, el programa que tengo que grabar como antes, y yo no sé dónde, ni qué voy a hacer, y me apuesto con los ojos como pescado de freezer, mirando para el techo, y después digo, tengo insomnio. Perdónenme que me ría, porque yo sé que estas personas sufren mucho, pero yo no soy empático con los disparates humanos, porque si yo me monto en el mismo caballo, vamos por el mismo sitio. Si yo le digo, bendito, la verdad es que tienes que sufrir, porque es que este mundo está tan jodido, que no tenemos la oportunidad de ser felices, me echa a veces que hago eso y porbo también, estoy montado en la misma yegua, abuelven. De esto podemos hablar bastante, ¿verdad? La gran personalidad de este mundo, viene Jesucristo por una persona pobre, no por ninguna universidad, si busco maestro, verdad que sí, personas que no entendían que se había un manguero, un obrero ayudante de carpintero que terminó encarcelado, crucificado, esa es la persona que nosotros veneramos, esa es la persona a la que muchos millones de personas seguimos, ¿verdad? Un ejemplo increíble de amor para la humanidad, no necesitó grandes preparaciones, sino simplemente una actitud positivista y un amor por otro ser humano. Tenemos que decir, basta ya coño, basta ya coño, deja de sufrir, sal de esa creencia y de esos mitos sociales, aprende a valorarte, aprende a quererte, aprende a decir, yo soy viejo como Biden que tiene 85 años y está luchando para la presidencia de una nación completa. Donald Trump cumplió 83 años, el Papa es un viejo, la mayor parte de las personas que gobiernan, que son mandatarios de grandes gobiernos, son viejos, entonces viejo es una mala palabra, tú no puedes decir que estás viejo, nadie quiere ser viejo, pero yo estoy muy orgulloso de estar a lo hablando y de no tener pelo. Incluye otra clasificación, los homo sexpenatus, homo sexpenatus. Estos seres piensan en el sexo como malo, ¿verdad? Pecaminoso. Históricamente la humanidad ha estudiado el tema de la sexualidad desde distintos puntos de vista, la filosofía religiosa, filosofía política, estudios científicos o la creencia cultural. La sexualidad animal se requiere al placer carnal de la unión de dos cuerpos físicos para tener placer. Los animales no humanos no piensan y solo actúan por instinto de supervivencia. Nosotros tenemos algo de eso. ¿Cuál es el mayor instinto, cuál es la mayor fuerza del ser humano? No es el hambre, no es el dinero, es el sexo. Porque yo estoy seguro que si una persona, usted tiene mucha hambre, una persona le dice que a usted le guste mucho, papi, te vas conmigo, te comas ese plato, esa langosta, la mantequilla. Yo estoy seguro que usted le da la langosta, la mantequilla. ¿Cuál es el que tú harías? La langosta, la mantequilla. No te creo. Los seres humanos tenemos la capacidad de raciocinio, capacidad para pensar libremente y tomar decisiones por encima de lo que ocurre. Esto parece algo fuerte y difícil, pero nuestras decisiones, con, sin información, con motivo o sin motivo, nosotros decidimos por encima de toda la información que tenemos. Que a veces tomamos decisiones irracionales y negativas, sí, pero tenemos esa capacidad también. Las generaciones sensuales pueden darse entonces, por un simple placer físico, estimulación de los sentidos, o por estimulación de alguna parte del cuerpo, por placer psicológico, la amo, lo amo, por conveniencia, con propósito de procreación, o simplemente porque sí, quiero ser eso. Cuando hablamos de preferencias sexuales, adultos individuales, miren, que a veces hablamos de homosexuales, yo nunca he encontrado uno. Ay, que ella es el hermiana, yo nunca he visto una hermiana. Los homopenacus, ven todo eso como negativo y malo, no tienen salida. Vive la angustia de la culpa, el pecado, la vergüenza de ser, distinto en sus preferencias. Ahora, hay dos personas iguales, pues me las presentan. Hay dos personas que tengan los mismos juntos en todo, me dicen quiénes son. Vamos a poner alguna de estas clasificaciones, de las que nos comparten. Debemos aceptar que los deseos y pasiones son inherentes a nuestra naturaleza humana. Miren, si a usted no le gusta el sexo, o está en una depresión mayor que su gente, o usted tiene algún tipo de problema neurológico. Si usted no siente ni padece, si usted ve a una mujer hermosa, un hombre guapo, que a usted le guste, de acuerdo con sus preferencias, y usted no creación a nada de esto, pero la verdad es que usted sí tiene un problema. ¿Sí? Hay algo que nosotros no podemos apagar en su totalidad. Podemos quedarnos con hambre, podemos gentrimir, gentrimir, el deseo sexual, pero siempre va a estar ahí. Va a estar ahí. Aprendemos a manejar adecuadamente en sociedad la satisfacción de nuestros impulsos sexuales. Es por eso que debemos aprender a enamorar, a mostrarnos agradables, a ser atractivos a las personas que deseamos acercarnos, para de forma ser perpetuosa, poder acordar una satisfacción historia, generación sexual. No somos simples animales, somos humanos. Debemos comportarnos como seres inteligentes, no tomar las cosas porque puedo, por poder, porque sí, porque soy más grande que tú y te someto a mi voluntad. Basta ya de compararse. Con usted no hay otra persona en este mundo y usted tiene derecho a tener sus propios gustos, los suyos. Hay otro ser, el homopiso. ¿Cuáles son estas personas? Esta variedad de homo sapiens, el homopiso, creen que todo el mundo se le debe parar encima y dejarse atractar, dejarse fastidiar de lo demás, está bien. ¿Ven? Solo que caminan en una línea, ¿verdad? De esta línea para acá y ser bueno, ¿viste? Que esperoso. De esta línea para acá y ser pendervo y dejar que los demás te jodan la vida y tú lo permites. Tú permites eso. Entonces andamos con una pierna acá y la otra pierna en el otro lado. Mire, cuidado, porque en este mundo hay gente mala. Y usted no puede ser tan bueno que usted va a dejar que los demás se le paren encima y abusen y te empujen y te partiden y se queden con tu país. Ah, porque nosotros somos una casa pacífica, nos vamos a joder si no hacemos frente a muchas cosas de esta sociedad que nos empujan. Al fin este pueblo sacó un gobernador conjunto y malo de la gobernación. Esa nunca se había visto en la historia. Aquí todos los gobernadores hacían lo que les daba la gana y todo el mundo calladito la boca. En fin, sacaron un muro, vamos por buen camino, no hubo disparos, muchos. No murieron muchos, pero yo estoy seguro que como consecuencia de todas esas tensiones y de esos problemas hubo mucho padecimiento, de salud y eso ocasionó muchas muertes en nuestro país. Cuando nos preguntamos ¿por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, puso su otra niñilla como parte de su filosofía de vida? ¿Debemos hacer lo mismo? ¿Usted sabe qué? Usted no es el elegido de Dios, de uno más. Este mundo chino impuso, americano, guarido, portugano, dominicano, es uno más. Usted es un simple ser humano, imperfecto, pecador, usted no tiene todas las destrezas psicológicas ni emocionales para permitir que a otra persona se le pare encima y usted decirle que perdón, sigue dándome patadas y fatidiándome la vida y yo te sigo perdonando. ¿Usted sabe qué? La tolerancia humana tiene límites, tiene límites, no es infinita. Por mejor que usted sea, yo te empujo y tú me dices no me empujes, podemos dialogar, te empujo otra vez. Chicos, no me empujes, podemos dialogar, te empujo de nuevo. Chicos, te he dicho que no me empujes, te empujo otra vez. A lo mejor vas a empujar, te empujo. Chicos, ¿qué tú quieres? Te peleemos, te empujo. ¿Qué vas a hacer? Me perdona que te quede tranquilo, te empujo otra vez. Y ahora ya estás contra la pared. Chicos, te empujo. Te empujo. Y te voy a empujar. Y llevo 20 años empujándote. Y tú te vas a dejar. Mire, caballero, por mejor que tú seas, tú vas a ser sacerdote de una iglesia, tú toleras dos o tres empujones, al cuarto le metiste un sillazo, le metiste un puño, le metiste encima. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestra tolerancia no es infinita. el único que clavándole la cruz, los clavos, atravesándole sus manos. Pero, ve, 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 que ellos no saben lo que hacen. Wow, Jesucristo y otro así que tienen una presencia tremenda, ¿verdad? Yo no la tengo. Usted la tiene. ¿Cuándo usted va a dejar? Coño, ¿cuándo usted va a dejar? ¿Cuándo usted va a relacionar a esa gente que te empujas, que te empujas, que te partiden? ¿Cuándo usted va a decir, basta ya, coño, párate aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Yo no voy a seguir tolerando esto. Se acabó conmigo. ¿Usted es uno de esos? ¿Cuántos años llevan sufriendo? No hay que matir a nadie, no estoy visitando a la violencia, simplemente lo que quiero es que usted se haga valer. que usted es una persona que vale igual que cualquier otro ser en este mundo. Usted no es menos, nadie tiene el derecho a empujarte, volver a empujarte, te empujas, te siguen empujando y te partidió la vida y toda la vida te voy a seguir empujando. Nadie tiene derecho a hacer eso y usted no lo va a permitir. Usted va a decir, basta ya, coño, aquí llegamos. Si le metes un puño a alguien y no digas Leo o mandé, haría alternativa siempre. Cuando todo empujas y sufre y se sienten y cuando te rechazan se ponen tristes y le desagrada el dolor, el dolor no es mi amigo, yo no quiero. Entonces, usted se da cuenta que usted no es un ser sobrenatural, que usted es un humano más. Buda, Krishna, te diría, ¿por qué cada otro permite que otro te joda la vida? ¿Qué carajo te pasa, coño? ¿Por qué tú te quedas ahí para que tu marido te maltrate? ¿Por qué tú mantienes a esta persona toda la vida que te malganta el dinero, te empujas, no te atiendes, no hay cariño, no hay afecto? ¿Por qué tú tienes que seguir ahí en esa prisión? Vime, estamos en eso. ¿Por qué la amo? ¿Por qué lo amo, doctor? La verdad es que el amor es bien poderoso, pero ahorita vamos a hablar del mito del amor como fortaleza humana, ya mismo vamos a tocar ese tema. ¿Verdad? ¿No es que? Otro de los temas que desarrollamos, porque de esto se puede seguir hablando durante un rato, no tenemos el tiempo, tiene que comprar mi libro, o atender las sesiones a liderar, porque nosotros discutimos todos estos temas con mayor tiempo, con mayor profundidad, y tenemos otros pensadores, mira, aquí viene médico, filósofo, religioso, músico, poeta, y cada cual da subvención sobre estos temas y cada cual diferimos en muchas de estas cosas. Otro de los temas que se incluye en nuestro libro es la madre naturaleza, Leo. Los seres humanos hemos sobrevivido en los embates de la naturaleza por miles de años. Artículo principal hago referencia sobre la evolución humana. El origen de los humanos modernos y se estira al fenómeno por el cuerno entre especies homo sapiens, aparece y se expande a través de la tierra, sustituyendo a todas las demás post-especies de homo existentes. Ahora, ¿usted sabe qué? Mi papá siempre me decía la madre naturaleza sin que ya no vivimos, tenemos que dar gracias y yo tengo muchos amigos que son fanáticos de la madre naturaleza, yo no, porque la madre naturaleza es muy dura. Si no tengo un sitio donde vivir, la inclemencia del tiempo me mata. Si no consigo comida, si no siempre no cosecho. me muero si no como. Si hace mucho frío me puedo morir, si hace mucho calor también me muero. Una bacteria me mata, un virus me mata. ¿Vale? Viene una inundación me lleva a la casa, viene un huracán me destruye mi vivienda. Entonces los seres humanos hemos estado luchando por la madre naturaleza por miles de años para poder sobrevivir. Entonces ahora nos echamos la culpa de que dominamos la madre naturaleza porque ahora mismo yo estoy en la casa de Walter, aquí está precioso con todos los cuadros que ha pintado y Walter tiene aire acondicionado. Si no puede ponerse aire acondicionado yo estoy bien sudado. Y yo le agradezco a Walter que cambie, que modifique la madre naturaleza para convenirse a los seres humanos. Y ese aire acondicionado funciona con electricidad y la electricidad o viene del petróleo o viene del carbón o viene del químico. Ah, los seres humanos contaminan la tierra con el petróleo. No usen petróleo. Tú puedes vivir con calor o tú puedes vivir con frío, con ilusión de frío. Mira, los esquimales vivan en unos iglús. ¿Verdad? ¿Sabe lo que son los iglús? Usted puede vivir así allá a usted. Yo no. A mí me gusta el aire acondicionado. Si tengo frío, una buena frisa, yo uso jabón que me baño todos los días para que diente para mi diente y no me gusta la mezcla de sudor. Yo uso desodorante y un perfume yo me gusta y me listo no ando por ahí desnudo que me piquen las nalgas los mosquitos. Me protejo y uso repelente contra los mosquitos porque la madre es la naturaleza y no sé para qué carajo son mosquitos que nos dan la vida pero hay mosquitos y hay avispas y hay arañas y los seres humanos hemos tenido que sobrevivir a todo esto a través de los miles de años y estamos aquí. La madre naturaleza, no, madre mía, no es. No la quiero. Yo tuve una madre amorosa, cariñosa, quien me dio la vida. Esa es mi madre. La madre naturaleza, no la quiero. y cada vez que la puedo modificar para mi bienestar la modifico sin echarme culpa. Ah, comprende el aire acondicionado porque eso trabaja con electricidad y la electricidad viene del petróleo y el petróleo contamina la sociedad. Pero no lo use, no pongas aire acondicionado y yo tengo un calor. No te quédes, te cuento. Cuando vayas a un hospital y te lleven a un cuarto con aire acondicionado con oxígeno, pulpo, rojo y líquido, diles, yo no lo quiero, apágame ese aire acondicionado y ponme en el vacío porque yo, yo amo a la madre naturaleza. Sácame más el par y te vas a ver acá el par y me dejas allí. Nadie dice eso. Entonces hacemos huelga por los malos usos que tiene el ser humano de la naturaleza. Si podemos mejorar, podemos vivir y hacer las paces con la naturaleza. Pero si no nos protegemos, nos come un león, nos mata el COVID, una bacteria, nos juega una infección y si no hay antivión y no nos morimos. Así somos los seres humanos. Por lo que tenemos que aprender a sobrevivir por encima de la madre naturaleza. Nosotros somos primeros que la madre naturaleza. Y eso que no podemos vivir sin madre naturaleza, sí podemos vivir. Y ya hay experimentos de vivir en otros planetas porque no hay agua, porque no hay oxígeno, sí podemos sobrevivir en otros planetas también. no nos vamos a limitar a estar fastidiados viviendo en un sitio que nos aporta nuestro promedio de vida y vamos a vivir infelices porque hace un calor increíble, porque hace un frío que se nos congela, se nos congela todo. Sí, pues, pero busco llamas, sí, porque tú prendes una hoguera, entonces el humo contamina, sí, entonces, estás dañando la madre naturaleza. No prendas fuego, no quédate. Búscame una alternativa. Yo creo que los seres humanos vamos a llegar a algún día a hacer las paces con la madre naturaleza. No contaminar, pero no dejarnos morir por los embates de la naturaleza. Cuando aprendamos eso, no va a haber tanta contaminación y vamos a seguir viviendo. Es la madre naturaleza, podemos hablar más de eso. Bueno, ahorita le piden, ¿verdad?, cuando hablamos de la sexualidad humana, que hay una serie de clasificaciones de lo que sabemos, ¿verdad? Una categoría sobre las pertenencias sexuales. Podría decir alguna, la encontré ahora aquí en el libro que está amplio, ¿verdad? La homosexualidad, la heterosexualidad, la pansexualidad, la bisexualidad, la autosexualidad, la itsexualidad, lite con L-I-T-H-E, itsexualidad, la polisexualidad, la asexualidad, la androsexualidad, Usted sabe cuantas combinaciones hay de referencia sexual Una a la décima potencia Me importa usted Si usted es hombre, a usted le gustan nada más que las mujeres Ni las niñas, ni las viejas, ni el hombre guapo Y si a usted le gusta a un hombre, usted está mal Y si a usted le gusta a un viejo, usted está mal Y si a usted en vez de coco le gusta de piña A usted le gusta de coco, lo que dicen que le gusta de piña Pero a usted está mal Hay tantas preferencias sexuales como seres humanos en el planeta Resumiendo todo esto, podemos discutir cada una de estas clasificaciones ¿Cómo nosotros podemos lidiar con todo esto y con todas las preferencias sexuales de los humanos? Es sencillo, espero Respeto, usted tiene sus preferencias sexuales, son suyas, respeto, para la sociedad, las sociedades, porque ustedes han quedado en el mundo, le han puesto tantas reglas a la expresión sexual, que a veces decimos, es cierto, la sexualidad debe ser así y no así, pero cuando estudiamos otra cultura, nos damos cuenta que son muy distintos a nosotros, aquí en Puerto Pico, pensamos que para que una muchacha se case, tiene que tener ya una educación, tener que mantenerse y después, mija, vete, pásate, vete a casarte porque ya tiene 21, 22, 24 años, pero en otros países cuando tienen la primera regla de una instrucción, 12, 13 años, ya son mujeres y pueden tener hijos, no tienen que tener un bachillerato para entonces casarte, ni ser una persona que tenga un fuego, en distintas partes del mundo las reglas sobre la sexualidad son distintas, ¿quién es el que está bien? Nosotros, ¿por qué? Bueno, si no aprendemos a respetar al otro ser humano, aprendemos a condenar las distintas prácticas, y a veces decimos, esto es una aberración, mire ese viejito, estoy paratado con una muchachita de 17, este es un enfermo lo que es, jajajaja, ¿qué te crees? Mire esa viejita con él, que tiene que aparecer su nieto, ¿quién ha visto? Esta es una vieja enferma, mire ese hombre echado de brazos con aquel otro, manda para el sirete, ese tipo tiene una enfermedad mental que se llama homosexualidad, tenemos que superar todo esto, tenemos que darnos cuenta que hay tanto preferencia sexual como seres humanos en este planeta, y me pueden cuestionar de mil formas y traer la Biblia, el Corán, los escritos de Buda, cada cual hablan para su lado, los espiritistas ahora de la sexualidad, los filósofos, los religiosos, los psicólogos, pues el punto habla de sexualidad, pero no aprendemos a respetarnos, cuando aprendamos a respetarnos, en vez de homosexuales, vemos seres humanos, en vez de pedófilos, vemos seres humanos, cuando aprendamos a darnos cuenta que somos seres humanos, todas estas clasificaciones van a dejar que agredirnos. El siguiente tema, es un tema de mucha discusión, la violencia en las relaciones de pareja, que no puede ser, eso no puede ser, eso hay que determinarlo en nuestra sociedad, estamos en 2024, se ha jodido, cada rato yo veo en la noticia, matan a otra mujer, eso se llama feminicidio, y como se llama cuando mandan como hombre, ¿vuelto? Oye, lo voy a ir a la cabeza, tampoco, porque si una mujer mata a un hombre, entonces, eso es un hombre insidio, eso no suena, no sé, porque tenemos la, la, la contumbre de crear ciertos términos específicos, para denunciar unos actos, pues mira, un hombre mató a una mujer, es importante saber por qué o no, bueno, las leyes no hacen mucha distinción ante aspectos, nos debemos preguntar, toda violencia es injustificada, debe ser siempre ilegal el uso de la violencia, pueden existir razones válidas para agredir, se puede siempre mantener los valores de honor, integridad, justicia, moralidad, sin violencia, ¿qué hace más daño a la violencia física o a la psicológica? ¿Alguna persona lo ha condenado a la cadena perpetua por violencia psicológica? ¿Qué sabes tú? ¿Tú sabes algo, güey? No, sin embargo, ¿cuál puede llamar? A veces una bofetada o que me digan, no te quiero, tú no sirves, tú como hombre seres es una porquería, oye, hay cosas que se quedan en nuestra memoria, que nos duele más que una bofetada, que a ti también se me va el dolor, sí, pero en esos temas no se discuten, ahora nos preguntamos, ¿por qué en el Tribunal de Justicia no se considera como válido o justificable la acción de violencia física ante la violencia psicológica sostenible? No, a ti te pueden agredir psicológicamente 20 años y tú no puedes agredir físicamente, tú tienes que tolerar, y ya hablamos de lo que es la tolerancia infinita, la que no existe, ¿por qué existen guerras? ¿por qué fronteras? Bueno, depende, si son nazis, comunistas, sí se pueden matar, si son norteamericanos, demócratas, pero no, bueno, a Hitler, como son judíos, hay que matarlos, a todos, niños, mujeres, sí, eso está bien, de parte de este mismo partido, hay que exterminar los 8 millones, ¿verdad? Vietnam luchaba por su independencia, ah, por ese país hay que exterminarlo, porque esa gente son terroristas, ¿verdad? Y no pueden decidir con libertad, si son comunistas, si son socialistas, si buscan la democracia, no, si no son pro-democracia, son malos, entonces hay que someterlos, ¿ok? Esa violencia entonces se justifica, entonces, hay violencia justificada, se justifica la deja, la condenación al infierno, para los pecadores, la pena de muerte ante algunos crímenes, y por algunas personas, en alguna cultura, se informa sobre violencia de género, distinguiéndola por sexo, ¿ok? Violencia de acuerdo con la edad, y existe leyes para menores, y leyes para adultos, existe leyes para enfermos mentales, y existe leyes para sanos, de acuerdo con los criterios. Y creo que una persona enfermamentalmente, que se prueba eso en corte, la ley no te aplica a ti, igual que otra persona, que no tiene condiciones de salud mental, ¿verdad? Sí, pero un tiro, de una 38, hace el mismo roto, de un niño, de un enfermo mental, de un testigo de abogado, de un católico, es el mismo roto de la bala. Sí, pero, no se evalúa simplemente, el acto, hay una serie de atenuantes, que hacen que una violencia, sea o no, justificada, sin embargo, cuestionamos la violencia, pero la impusamos, cuestionamos la violencia, de pareja, cuando es, principalmente, de la violencia a la mujer, pero no se evalúa, la violencia psicológica, crónica, y tomando en consideración, de que todos los seres humanos, tenemos una tolerancia, que no es, infinita, debemos evaluar, si esa persona, que ha heredido, tuvo un caso, de la misma forma, en la que uno evalúa, se justifica, la invasión a este país, o no se justifica, ahora mismo, se justifica, la invasión de Ucrania, por Rusia, ve tu tres vueltas, hay una, una base, para ese movimiento, y en base, a como tú la analices, de la razón, no la razón, pero hay que estudiarlo, hay una base, o sea que, hay personas, millones de personas, que entienden, que Rusia, debe haber invadido a Ucrania, este tiempo, y se pudo haber apoderado de ella, y expatido, que hay otras personas, que dicen, que los abusos, somos abusadores de este país, ¿verdad? y eso, no se justifica, vaya a favor y en contra, todos los seres humanos, tenemos límites, límites de tolerancia, paciencia, valores, dolor, honor, dignidad, patriotismo, a las presiones físicas, y a las presiones psicológicas, ¿cuándo es que surge la violencia? en la gran mayoría, de los casos, cuando se ceden los límites, ¿cómo es esto? llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús, en el templo, comenzó a echar fuera, a los que vendían, y compraban en el templo, con las mesas, de los que cambiaban el dinero, y los asientos, de los que vendían las paromas, y no permitía, que nadie transportara, objeto alguno, a través del templo, y les enseñaba, diciendo, no está escrito, mi casa será llamada, casa de oración, para todas las naciones, y se acabó, no es punto, para el carajo, de aquí, ¿eso no es violencia? perdón, Jesús, no dio este punto, para el carajo, a mí, pero, y el mayor, que no ha dicho, otra cosa, que ahora, pero, mi nueva mesa, y el que partió, fue, de ahí, botó a todo el mundo, esa no es su propiedad, es el templo era de él, es el templo era de él, que se mete una persona, a tu casa, y te diga, yo no estoy de acuerdo, porque tú tienes el sagrado corazón, en la sala, y te lo rompo, yo quiero aquí a Buda, en la sala de la casa, una tatua dorada, y te cae en la boca, porque te rasgo por el medio, ¿qué tú vas a hacer? ¿no está seguro, que usted le cae encima? por sus valores, que el Dios, usted tiene que interpretar, el credo, su cuadro de, del divino niño, la estatuita, de la Virgen María, y si usted cree en Buda, no te atrevas a escupir un Buda, te van a dar, dentro del pelo, no vayas ahí, y bote los inciensos, que están prendidos, y te le parezca encima, si usted hace eso, porque usted se está buscando, y hay personas que se buscan, ser agredidos, de eso vamos a hablar, unos minutos, ¿no es verdad? Podemos traer muchas situaciones, en las cuales, el uso de la violencia, a través de, políticos, religiosos, creyentes, pacifistas, que han utilizado, y utilizar la violencia, desde cierto punto de vista, y no es un asunto, de eliminar la violencia, es un asunto, de reglamentar, la violencia, en todas las esferas, de nuestra sociedad, en una ocasión, tuve una paciente, que me dijo, me dijo, digan ustedes, doctor, este psicólogo clínico, con valores cristianos, me dijo la persona, llevo 40 años casado, tengo tres hijos, siete nietos, ¿cuáles son esas situaciones, en Puerto Rico, y otros países, que tienen una alta probabilidad, de generar violencia, en otros países, no es igual, pero estamos hablando, de nuestro país, Puerto Rico, mire, usted está casado, factores que contribuyen, la infidelidad, usted le jura, a una persona, ante la tal, que voy a hacer el fiel, y con el compromiso, que está buscando un problema, yo no estoy diciendo, que esté bien, la ofensa, no es cualquier ofensa, la ofensa a tu madre, nosotros valoramos, tu madre es un abuso, tu padre es un ca, me dijo usted, abuso de confianza, reiterado, como de bien, en cañón repetido, le doy la prueba, en la firma, para el préstamo, de 500 dólares, porque tenía, una necesidad de emergencia, el pico, se fue para Santo Domingo, a un hotel y cerros, gozo, ay, que cogida, yo le he dado a este, está ganando, para la boquetada, usted lo buscaste, yo no quiero violencia, yo no quiero violencia, abuela decía, el que está en Bayagua, vieja, encuentra cucaracha, esa era mi abuela, violación del código de conducta, en ambientes de trabajo, mundo, o subculturas de mafia, tráfico de sustancias, o grupos antisociales, miren, ¿por qué se están matando a la gente en los puntos? Porque la ética, la moral y los acuerdos, no se cumplen, si yo vendo cocaína, en este, en aquel residencial, que no está bien, me llevo un acuerdo, porque aquel va a vender, en la calle, y en el parque de pelota, en aquel sitio, yo no vendo, donde él está vendiendo, y él no vende, donde yo vendo, pero nosotros no nos vamos a encontrar nunca, pero si yo me voy a vender drogas, donde aquel vende, y yo lo sé, pero ya esto es una vieja, y nos mandamos a ti, ¿que eso está mal? Sí, sí, pero si no hay acuerdos, por eso tiene más, pues ha habido que están en todo el mundo, que están religiosas, que están económicas, que están de valores, ¿por qué? Porque los seres humanos, debemos aprender, a llegar a acuerdos, con el otro, si yo le digo a mi pareja, te voy a hacer fiel, cumple, cumple con tu pareja, si tú crees, que no puedes hacerle fiel, a tu pareja, no hagas ese compromiso, si tú dices, que vas a vender drogas, en el residencial X, y en el Y, vende papote, el bichote, no te metas allá, porque te van a meter cuatro tiros, tú lo sabes, pero vemos en nuestra sociedad, que los de Caguas invaden la calle, y los de Caguas, entonces van a matar a los de Caguas, y vemos que todos los días, hay guerras y muertes, relacionadas a narcotráfico, no hay narcotráfico, es que no obedece normas, hay reglas, ¿por qué un policía, la gesta o te dará un títer, porque judío las leyes, que hay unos acuerdos de la sociedad, que tú no respetas, si los seres humanos, respetáramos, los acuerdos, las leyes, respetáramos a los otros seres humanos, no habría violencia, bueno, eso es uno de los puntos, ¿verdad? Otro de los factores, que incitan a la violencia, es la amenaza a la vida, o daño a seres queridos, yo trabajé, 17 años con Adil, en las cárceles de Puerto Rico, y en África, hay gente, que no te deja aquí, muchas alternativas, te dicen a ti, firme este papel, y este papel es un contrato, al municipio, de dos millones de dólares, ay yo no voy a hacer eso, eso es ilegal, este retrato que tengo aquí, en mi teléfono, es la nena tuya, que está en kinder, en la escuela Haze, como usted lo sabe, la nena entra a las 7 y media, y sale a las 2, y la va a buscar, tu abuelo, tú no firmas, y yo te mando la nena, ¿qué tú vas a hacer? esta es tu esposa, si, y en trabajo está el sitio, si, y trabaja con la farmacia, si, si le acusas de juego, tipo, que el dueño de la farmacia es un pan, y ahí yo le dije, que yo quiero que tú me firmes, este contratito, de 2 millones de dólares, si no, voy a acusar a tu esposa, de juego de sustancias, sin cuantiva, y te va a dar en un tribunal, te voy a meter presa, y más, ¿qué van a hacer? miren, no terminamos hoy, de la forma de intimidación, de los criminales, Desiderio Cartagena, esto es conocido, en su libro, ¿verdad? iba en un carro, con un delincuente, para el cuartel, a que estaba, y el delincuente, le dijo, esto dice Desiderio Cartagena, en su libro, si tú no me dejas irme, yo te voy a matar, a sus mujeres, a sus hijos, y yo tengo el poder, de eliminar a los dos, Desiderio Cartagena, abajo del carro, y le perdió dormido, eso lo apuesta a él, por lo que cumplió cárcel, ahora, eso fue justificado, o él debía haber dejado, que ese criminal, matara a su familia, lo dejo a su pensamiento, porque este mundo, es gente mala, somos cristianos, y amamos al prójimo, yo amo a alguno, yo, yo no amo a todo el mundo, y me junto con todo el mundo, y a mi casa va todo el mundo, y confío en todo el mundo, Jesucristo dijo, maldito el hombre, yo pone su fe en otro hombre, yo digo Jesús, digo yo, es la Biblia, ¿verdad? sin embargo, cuando hablamos de violencia, amenaza, ha habido daño a seres queridos, amenaza a la seguridad, de un país, o un territorio, acoso persistente, psicológico, físico, yo iba a parar, persistente, ¿verdad? Abuso, violación sexual, especialmente a menores, falta de respeto, dignidad, de la pareja, o una tercera persona, amenaza con arma del fuego, o un arma con la intención, de hacer daño, todas estas son casos, que van a traer, como consecuencia, esa observación de violencia, y que en algunos casos, va a ser justificada, violación de alguna ley del país, dependiendo la gravedad del delito, hasta la pena de muerte, no me diga a mí, que mataba a otro ser humano, pero eso no era violencia, en Estados Unidos, cuántas personas están para la pena de muerte, igual que en otros países, ¿ok? Ah, pero eso se justifica, porque yo les digo, que no era cadena perpetua, que era morir en la cámara de gas, y morir en la cámara de gas, no es violencia, sí, pero es violencia justificada, ¿verdad? Presencial grave aguso físico, o agresión, es un ser querido significativo, si tú ves que le están dando una paliza a tu hijo, ¿qué puede hacer? ¿le damos consejo? ¿le piensas el Padre Nuestro? ¿cuándo intervienes y te quedas con el que está haciendo eso? ¿estamos preparados para hacerle frente a la violencia? Miren, después tú hablabas de los criminales, y muchos me decían a mí, en Puerto Rico, que vale un guiso, tú le dices a una persona, mamá, me da un poquito de agua, si me lo entras, siéntate ahí, y lo sientas en la sala, sin conocer a la persona, ¿sí es que Estados Unidos hace esto? hay unos letreros que dicen, no pases, you will be shoot, ¿qué quiere decir eso? pero muertes, pasa y pierde la vida, pasa y dispara con una escopeta, esto es propiedad privada, en Puerto Rico, yo nunca he visto un letrero de ese tipo, en Puerto Rico, yo nunca he visto, que entra un tipo a una iglesia, y mata un montón de personas, en Puerto Rico, nunca se ha dado, que entra un tipo a una escuela, y mata un montón de niños, no hay maestro, eso nunca se ha dado aquí, eso es donde, ¿santodomingo? nunca ha ocurrido en santo domingo, y en Cuba eso ocurre, eso nunca ha ocurrido en Cuba, en Estados Unidos esto ha ocurrido, ¿cuántas masagres hemos visto? nosotros vi una estadística, de los años 70 para acá, más de 50 masagres, en iglesia, en lugares públicos, en escuelas, en hospitales, ¿ok? ¿a qué obedece eso? no digo que esté bien, yo pechazo todos esos masagres, siempre hay alternativas, pero la persona va perdiendo, la fe, los controles, la tolerancia, hasta querer acabar con el mundo entero, ¿ok? la cual le será muy importante, Adán pecó, y Jesucristo, o Dios, Dios, condenó a toda la humanidad, por el pecado, y a la nieva, ¿qué no tiene que ver con eso? mire, si yo hubiese sido Adán, y yo hubiese sabido las consecuencias, yo no me voy a enamorar, a mí nadie me lo pindió, a mí nadie me lo, me dijo, ¿verdad? bueno, si usted no quiere ser objeto de violencia, de su pareja, o de alguna otra persona, independientemente de sus derechos constitucionales, cuídese de no actuar, de alguna de estas maneras, de las que yo les he dicho, ¿verdad? el que exista leyes, o parámetros de moralidad, no determina los actos del avesor, y vemos que una orden de protección a una pareja, esto no evita nada, ¿verdad? no querer estar de acuerdo con los huracanes, no lo evita, pero podemos prepararnos, o evitar mayores daños, ¿verdad? ¿qué hacer? decimos, ¿qué no hacer? vamos a buscarlo, compartir y dialogar sobre acuerdo, para vivir juntos, siéntense antes de vivir juntos, siéntate aquí, a qué iglesia tú vas, qué tú haces, cuáles son tus gustos, qué tú nos toleras, qué no te gusta que te toquen, a mí no me gusta esto, para mí, no te toco ahí, tú me tocas aquí, el dinero, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿vamos a tener dos cuentas, o vamos a hacer una cuenta? mire, que usted se coja en su tiempo, tomándose un café, comiéndose una paja y la cuita, dialogando, si esperamos vivir juntos, tenemos que dialogar y llegar a acuerdo, primero, no después, condiciones individuales específicas, con relación a la creencia religiosa, hay ciertas religiones con las cuales, yo no me casaría con una mujer, de una religión tan, yo no, porque yo tengo mis religiones, tengo mis valores, y eso de tener tolerancia, yo estoy en mi cuarto por una noche, y veo que le tienen una vela prendida al diablo, en mi cuarto, a veces todo se sufre, ah, yo no sabía eso, yo no sabía que la doña, se acostaba todas las noches, a fumar marihuana, antes de dormir, yo no fumé marihuana, ah, yo no lo sabía, ah, y pero, este, lo que pasa es que, mi pareja tiene unas costumbres sexuales, que tiene un lápigo allí, y quiere amajarme a la cama, y para ella excitarse sexualmente, me quiere meter el fuego, cuatro puestazos, ah, no, yo no sabía esto, espera que no ocurre, bueno, y te mando, porque no preguntaste, porque no hablaste, antes de estar viviendo juntos, muchas de esas ocasiones, lo que genera son violencia, obligaciones económicas, que muchos problemas hay con dinero, ah, pero porque te compraste dos carteras, de 400 pesos, chica, que te pasa, si pero tu gastaste 500 pesos, una gallera, en un labre, que te pasa a ti, y las escuelas te contaron 300, tu botas el dinero, con una cartera, en un gallo, si, 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 alimentación y actividades domésticas compartidas, oye, hoy en día hay algo grave, llegan a la casa, y él saca el celular, o ella, y no se hacen caso, mi amor, hay algo de comer, al día, o si, ya, lo piso caso, tres horas ahí, tienen la cara de, muchachos, han visto todos los podcasts, de agisterapia, que lo han montado, pero han visto todo, pero no hay que lo vean todo, de que descuidan entonces la relación con la pareja, el cuido de los niños, hablo del hombre o de la mujer, el aseo de la casa, el aseo de la casa, las obligaciones económicas, etc, 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 por estar pegado al celular, yo tengo, en mi oficina, muchos problemas relacionados a los medios de comunicación, el celular, Facebook, Twitter, Instagram, fotos, los chats compartidos, me envíen, en el rato de una mujer, en un plato de dos años, y no puede haber cosas, ¿quién es esta? yo qué sé yo, yo se lo compartí, en el chat, ¿por qué tú estás metido en ese chat? porque yo soy sacerdote, a mí me envían poca vergüenza, me envían cosas religiosas, buenas, me envían mensajes bonitos, y me envían poca vergüenza también, porque las redes hay de todo, ¿verdad? ah, pero, yo no quiero un hombre así, que dé pornografía, eso no es pornografía, vete al museo, para que tú veas la verus desnuda, que buena estar condenada, perfecta, ah no, eso es arte, ah no, eso es arte, y el mamón de esta mujer, que no le falta nada, eso no es arte, pero no es una hija de Dios, como usted, pero es un enfermo lo que tú eres, fíjense como los criterios de lo que es violencia, y no es violencia, son tan amplios, ¿verdad? que hasta apreciar una escultura, me puede traer a mí, severos problemas, depende de lo que yo piense, y de lo que yo piense, ¿verdad? tu religión, filosofía, debida, creencias, ¿ok? relación con los hijos, vamos a tener hijos, ¿cuántos? como dejamos a que Dios decida, ¿verdad? queremos nena, nene, o lo quiero todos nene, o yo no quiero nene, quiero nena, porque eso no es el diálogo de primero, o quiero lo que salga abajo, si hay nene, lo quiero, y si hay nena, también, ¿verdad? yo conozco personas que eran discriminados, a su esposa, yo quería un nene, tú me dices una nena, o sea, que los varones queremos nene, ¿qué te pasa? yo quería una nena, ah, tú eres jaro, los varones queremos varones, ¿cómo que es jaro? porque yo quería una nena, yo tengo tres varones, ¿ok? porque gracias a Dios, tengo dos nietas, también preciosas, ¿verdad? cada cual tiene sus preferencias, yo no puedo violentar, no es adecuado, las preferencias de otro ser humano, siempre podemos llegar al acuerdo, actividades de recreación individuales, jugar de año, ir a la gallera, ir a la playa, ir a la iglesia, centros de oración, acostumbrar a ir a hogares de las familiares, si, yo quiero que tú vayas a casa de mi familia, pero yo no voy a la familia de tu ya, ¿ves? yo quiero que los años nuevos los pasemos en mi familia, y tú tienes familia, no, ves en mi casa, en mi familia, porque, pero espérate, yo tengo madre también, ¿por qué no pasamos un año nuevo en la familia tuya, y un año nuevo en la familia mía? ¿por qué ahora no voy a la gallera, y la próxima vez vamos a la playa? ¿verdad? ¿por qué no podemos compartir? Díganme ustedes, relación con familiares, especialmente padres, miren, ¿a qué ser humano le gusta que lo ofenda la madre o el padre? No lo haga, no ofenda a su pareja, la madre o el padre de su pareja, no lo haga, en Puerto Rico, usted se está buscando, una generación de violencia, y yo no digo que eso da pie, o que justifique, que el otro se levante, y tenemos un bofetón, ¿verdad? si hay justificaciones, en la generación de pareja, debe haber una justificación, para algunos tipos de agresiones, yo sé que me van a caer, sí, ya que me van a decir, sí, pero entonces, ¿usted está de acuerdo, con algunas agresiones, en la pareja? sí, depende de la situación, y hay situaciones, en las que te permite, aquí o en algunos países, dar una bofeta a otra persona, que ha faltado a tu honor, no es matarlo, pero tampoco es dejarte, no todas las personas, tienen la destreza, que es el control emocional, que es un psicólogo, un psiquiatra, un manejador de la conducta, ¿verdad? no todas las personas, tienen la destreza, para defenderse, que tiene un boxeador, un karateka, un especialista en judo, ¿verdad? eso, no se evalúa, no es lo mismo una bofetada, de un boxeador, que de una dama, eso no se evalúa, se considera, agresiones, espiritualidad, y actividades compartidas, si tú eres testigo de Jehová, y yo soy católico, vamos a tener problemas, ¿qué es que le vuelte? no, porque, hay una agenda, donde tú tienes que, la libertad, de expresión, y de reacciones, de la profesión, es mentira, va a tener problemas, si tú eres católico, y te casas en una testigo de Jehová, va a tener problemas, si tú eres antidroga, y tu marido, se mete en cocaína, y tu mamá, y yo no, va a tener problemas, si tú eres una persona, que ahogas, y eres muy juiciosa, con el uso del dinero, y tu pareja lo bota, porquería, va a tener problemas, si tú eres una persona, que estás acostumbrado, a decirme las palabras, y ofender al otro, va a tener problemas, con tu pareja, hay una serie de situaciones, que se pueden evitar, preferencia, de actividades específicas, actividades sexuales, mire, bañarse junto, cuando usted se casó, usted le preguntó, a su esposa, a su novia, primero su novia, ¿tú te bañarías conmigo después? ¿yo se lo pregunto? No, después usted quiere meterse, el baño en su novia, y ella va a sacar para tarde, yo le hago eso, es una franquería, ¿quién se buscó eso? Se pudo haber evitado, la prevención, el uso de objetos, de placer sexual, el uso de medicamentos, para aumentar el deseo sexual, mire, eso de padre, la creación divorciada, porque eso es como una viaga, que tú, ¿qué? que tú te atreves a meterte una droga al cuerpo, para funcionar, ¿qué? ¿cómo? Eso no es el hombre, con el niño, me encanta, mi amor, pero nosotros nos casamos a los 18 años, yo tengo 70, yo no necesito, una ayudita, no, los acuerdos son los mismos, yo no me meto droga, pero no es eso, se fastidió el matrimonio, por una fastidia, ¿verdad? Con pego los acuerdos, no hablamos, usted puede prevenir la violencia, yo los insisto a todos, por favor, eviten, eviten la violencia, que en vez de ser humano, cumpla con normas, reglas, leyes, si usted va a una iglesia, en la que usted se debe quitar los zapatos, quítese los zapatos, usted va a Japón, y para estar en una casa, tiene que quitarse los zapatos, de la vuelta, quizás en Japón tradicional, yo no pida la foto, quíteselo, no espere que el dueño de la casa, lo coja con el cuello, y lo quiera afuera, o le metan un leñazo, ¿podemos evitar la violencia? Si se puede evitar, si se puede evitar, y los exuelto a todos, que utilicen medios efectivos, de comunicación, ven acá, vamos a ser pareja, tenemos mucho de qué hablar, no conozco a una persona, en una baja, y otros tres días, están viviendo juntos, en el flor, que mucha gente, conozco así, ah, yo no sabía, que él se acostaba, en una cama, y daba 15 vueltas, antes de dormirse, porque el tipo, tiene un trastorno, obsesivo compulsivo, y yo no lo sabía, ah, ya están viviendo juntos, porque no se preguntaron, porque no hablaron, porque no conociste, ¿verdad? Este es un tema, de largo plazo, porque, se habla mucho, de la violencia, se habla mucho, de la violencia, no es que la mentada, y entiendo, que la violencia, debe ser que la mentada, no tratar de, el jadecal, de una vez, por todas, la violencia, de nuestra sociedad, no va a poder ser, ¿verdad? Estamos luchando, con algo, que hasta ahora, la humanidad, no ha podido, de radical, totalmente, la violencia, de ningún sitio, ni siquiera, de la iglesia, ¿ok? Son demasiadas, las parejas, que se separan, amándose, pero, al transgredir, los límites, se afectan, valores esenciales, para la convivencia, humana, y se frecuentan, la violencia, y la agresividad, ¿ok? ¿podemos evitar esto? Si, no basta con amar, hay otras cosas, importantes también, el amor es importante, si el amor es importante, pero hay otras cosas, que también son importantes, y no basta, simplemente, con amar, pregúntenselo a Jesucristo, ¿ok? mire, una de las cosas, uno de los mitos, ¿verdad? que aprendemos, es el mito de la codependencia, de llamada codependencia, la codependencia emocional, es una relación de apego, afectivo, exagerado, que no mentamente, ocurre en las parejas, pero que también puede darse, entre amigos y familiares, es cuando una persona cree, que no puede subsistir, sin su pareja, o vínculo con alguien, ¿verdad? ¿Cuántos escuchamos? Me tiré del puente de Calle, porque me dijo, que no me querían, y yo sin esta persona, no puedo vivir, ¿has escuchado eso? ¿Cuánto te has escuchado eso? Lo he escuchado, sí. Yo siempre no lo creo, la codependencia es un mito, y esto viene de Freud para acá, que te dice a ti, que desde tu nivel inconsciente, tú creas una dependencia emocional, del otro, entonces, esto descalca, el que tú tienes libre de ver, digo, que tú puedes decidir amar, o no amar, estamos diciendo entonces, que la codependencia, está ligada, a un amor automático, que yo no creo que eso existe, uno decide, a quién amar, el amor no es algo que se da, de forma independiente, es bien bonito decir, Cupido lo flechó, y quedó locamente enamorado de ella, no, Cupido no existe, y aquí no te flecha nadie, ¿de dónde sale el amor? ¿Dónde tú crees, vueltas? Mira, antes de eso, estaba pensando ahora, de una niña, de segundo año de High, que se asustió, porque fue traicionada, sepultamente, se empezaba a ella, entonces pregunto yo, eso es, en base al carácter de la persona, o a base de, que amplia es la mente, en cuanto a situaciones sociales. Bueno, si, nuestra mente es tan amplia, que nosotros pensamos, lo que queremos, con razón, sin razón, con motivo, sin motivo, me lo harían dicho, y si no, me lo puedo inventar, yo fabrico, mis creencias, mis pensamientos, o decido incorporarlo, a mi forma de ser, y yo puedo decidir, mi mamá me dijo, que la mujer debe soportar al hombre, porque hay un solo hombre, para toda la vida, y ese es su marido, ay yo me lo creí, y me canso, mi marido me mete puño, en patas y bufetá, pero como yo estoy obligada, porque yo me canso, porque mi mamá me dijo, que yo tenía que soportarlo, pues yo estoy condenada, a vivir bajo ese yugo, porque me creí, eso es un mito, yo no tengo que soportar nada, yo puedo cambiar lo que pienso. Bueno, yo entiendo que, es la falta de ampliación, de foco, en cuanto a la vida, si tienes una situación, en el que yo oye, ok, si te enfocas en eso, no me da más, no me da soluciones, si abres el foco, bueno, si tienes una situación, si tienes una crisis, a través de la vida, si viajas, si compates, no se gente, entonces puedes afrontar, esa situación, no puedes estar aquí. Si tiene que haber, ¿verdad? porque, además de los conocimientos, que nosotros adquirimos, de nuestros clientes, tenemos la capacidad, de crear cosas, el ser humano, tiene el nivel de Dios, número uno, y sus decisiones, no son causadas, por motivaciones, inconscientes, no son causadas, por motivaciones inconscientes, por lo tanto, no tienen dependencia, lo que yo pienso, ¿quién puede hacerte, tú pienses algo distinto? Ese tema, lo hemos comentado, antes de la mente, porque, yo hablaba, de la base química, del cerebro, que te impute los pensamientos, que no pudo hablar con el cerebro, claro, entonces, también estaba, en la otra parte, ¿cuántas experiencias, tienes en la vida? ¿cuántas situaciones, a las cuales, te has enfrentado, y has resuelto? o sea, esas experiencias, son las que te dicen, a ti, cómo manejar, otras situaciones, que sea, que has afrontado, así en la vida. Esas experiencias, son experiencias, que van en contra, del postulado, a nivel medio. Si yo entiendo, que yo actúo así, por las experiencias, que tuve del pasado, quiere decir, que no tengo capacidad, para decidir, no hacerlo, que yo estoy determinado. Si yo robo, porque yo tengo, en mi ADN, la herencia de mi padre, que era pillo, ah, bueno, si yo nací con eso, entonces, yo no soy responsable. Yo no soy responsable, entonces, si yo no soy responsable, de mis actos, pues yo no, yo no cometo, yo no tengo culpa, ¿verdad? Si yo no soy culpable, pues, ¿por qué me van a llevar, frente a un tribunal? Si yo nací, con el de ADN, de clientomanía, o dices, quítame el ADN. Entonces, estamos expulsando, al ser humano, de sus actos, en vez de decir, fue decisión tuya, venga de un cacerío, de Francia, de Europa, si te llevaste, lo que no es tuyo, el robo. Los seres humanos nacemos por la capacidad para pensar y crear pensamientos con razones, sin razones, como si hemos vivido, independientemente de nuestras experiencias. Tres, pensamos lo que creemos, porque tenemos esa capacidad, yo pienso lo que yo quiera, independientemente de lo que me digan, yo tengo esa capacidad. Cuatro, las emociones humanas no son determinadas por situaciones o eventos externos. Yo le puedo echar la culpa a Volter, de que yo pongo una bojanchera. Es que tengo buena gente, muchachos, y me trajo el litro para acá, 18 años, y es que este es un abusador. Y siempre que me encuentro con una turca, yo me encuentro a Volter, no me encuentro porque es que es que terminó viviendo las acciones así. Si tú vuelves, es decisión tuya. Volter no tiene la culpa. ¿Verdad? Sinto. Ningún ser humano tiene la capacidad de crear dependencia de otro. Yo no puedo decidir, pero no es cierto que yo no defiendo de nadie. Yo no lo puedo creer. Si tú no me amas, yo no valgo nada. Me lo creo. Me dejaste. Yo no valgo. Y vida no vale nada. Me lo puedo creer y me destruyo. Pero de la misma forma puedo cambiar eso. Yo valgo independientemente de cómo me quedamos. Y en este mundo, contando con un subchino, americano y latino, yo puedo encontrar a otra persona que me quede en este mundo. Y yo lo que pienso. Tengo esa capacidad. que me quede Ningún ser humano depende emocionalmente de otro. Hay que, para yo sentirme feliz, yo tengo que sentirme querido. ¿Querido por quién? Por el chino y la oposión también. No por esta. ¿Por qué por ella nada más? Y si no te quiere, eres un infeliz. O sea, fíjate, el poder que tiene nuestro juicio y el poder que tiene en uno aprender a salir de estos mitos que nos enferman psicológica y físicamente. ¿Verdad? Siete, sentir con dependencia es un sentimiento individual y no causado por otro. Si yo digo que no puedo vivir sin ti y que lo digo soy yo, tú me puedes decir que si yo sin ti puedo vivir. ¿Cómo tú vas a decir eso? Si yo no puedo vivir sin ti, siempre yo no soy tú. ¿Ok? Fíjense que que este tipo de postulado, lo vamos a poner el ocho, el último, sentir con dependencia no es ser codependiente. Que yo me sienta así no quiere decir que eso es así. Es sentirme de alguna generidad. La historia nos trae a nosotros mucha teoría al respecto, inclusive hay muchos modelos de tratamiento sobre los que la codependencia emocional y las excusas por las cuales las víctimas, ¿verdad? Son las más que sufren. ¿Ok? Tema, tema para discutir. Fíjense que dentro de todo esto siempre se ha dicho que el poder del amor es lo que salva a la humanidad. ama y todo llega. Mentira, hay gente mala, hay gente que te ayuda, le da la espalda, te metes una cuñalada por tu espalda, hay gente que tú le das la mano, te agredes, hay gente que tú lo ayudas y te joba, hay gente que tú confías en tus hijos, te los violan y te los matan, y que el planeta libre que te pasa por en tu realidad. El amor es un poder enorme en el ser humano y la mayor debilidad. ¿Cómo te voy a decir eso? Cuando tú amas, amas de verdad, el dolor del otro es tuyo, el sufrimiento del otro es tuyo, las penas del otro son tuyas, cuando el otro te mal, te afectas, cuando aquel llora, tú estás llorando con él. Ahora, si es una empatía, si es una empatía con el mundo estero, vas a terminar de ir mal. Porque en este mundo hay tanto dolor que si yo me hago empático de amar a todo el mundo, voy a terminar mal mentalmente. Yo tengo que aprender a tener limites. yo te quiero mucho pero no a esto. Yo te quiero mucho pero si tú me eres un fiel. Mi amor no está por encima de tu felicidad, de tu fidelidad. Mi amor tiene límites. Yo te quiero mucho porque me es joven, porque yo confío en ti, te quiero mucho porque tú me es joven, no te voy a seguir quediendo por encima de que me paras encima, me de infierno, me joven, me empuja y me hace el daño que sigo queriendo. Ese era Jesús, Buda, San Cristo, yo no. Los seres humanos necesitamos tener límites en el amor. ¿Por qué? Porque el amor es una fuerza que la puedo utilizar en tu contra. Tú dejas que se te paren encima y te amo, te echabaste. Tienes que aprender a decir, basta ya. Mi amor tiene límites. Yo llevo hasta aquí contigo. Si tú me amas, me cuidas, me respetas, no ofendes a mis personas queridas, cuidas nuestra propiedad, me ayudas. Cuando yo estoy enfermo, me cuidas y yo a ti. Si tú dices que me amas, me maltrata, me empuja, me enjoba, me hace daño, me arrepentía. El amor como una fortaleza es como tú utilizar una espada. La utilizo para defender la justicia y la verdad o me dedico a cobar con ella y a matar a la gente. El amor lo puedes utilizar en tu contra si no tienes límites. Te digo otra vez, ¿es un rito muy bien por la humanidad? Claro, salió a la vida sin carnal. Yo lo sé eso. ¿Verdad? Y fue a la cruz con amor que está aquí puesta hacerlo. Yo no tengo ninguna duda conmigo. Yo no tengo esa fortaleza. ¿Verdad? Ya quisiera yo tenerla. ¿Verdad? Mi amor tiene límites, tiene condiciones. Yo llevo 40 años con mi esposa, la amo. Hola, como la tengo junto aquí. La amo. Tengo tres hijos con ella, siete nietos, pero menor tiene límites. El día que me sea infiel y la vez con un otro hasta aquí ir con unos perros, yo no tolero la infidelidad. Tú la toleras a volte. ¿Hasta dónde? ¿O no tiene límites? Genal, yo. Yo lo acabo que paso la página. ¿Cómo es eso? Paso la página, o sea, lo que dice infidelidad, ok, pues chévere, te amaba, pero paso la página y yo lo que no. Ya, se me fue el amor. Pero no entró en violencia, ¿no? No, pero se acabó. ¿Te abrió la muerte? Sí. Se acabó. Pero no me voy a decir por el tema de la violencia, ¿verdad? Te cae encima, te estás dando como bandereta y tú estás llevado y ya estás sacando por la nariz. ¿Qué vas a hacer? Tengo que darte un poco, o sea, te meto un leñazo que salgo de encima y si me acabas y quité esto. ¡Ah! Agrediste a una mujer. ¿Está lindo? ¿Cierto? Si te denuncias, ¿qué vas a ver? ¿Está frito? ¿Por qué? Fíjense que son algunas de las injusticias que nosotros tenemos en esta sociedad, pero nosotros estamos hablando de los mitos sociales de los cuales nosotros debemos discutir. mire, mucho más en este libro. Lo va a conseguir a través de Literable, literable.com y en alguna ocasión esperamos sentarnos a discutir todos estos temas con mucha altura, con calma, ¿verdad? Sí, yo escucho a todo el mundo, no tengo problemas que haya personas que te entieran de mí. Qué bueno, pero, ¿verdad? Temas tan controversiales como algunos que hemos tocado aquí, yo sé que algunos de ustedes dirán, sí, pero, esto, aquello, y lo otro, y yo pienso esto, y pienso, que sí, qué bien, pues nada, pero tenemos que respetar la diversidad de opiniones de las demás personas. En la literacia somos personas de mente ángeles. Todo lo que estamos en este grupo son personas respetuosas que están dispuestas a escuchar las ideas de todos ustedes. Por eso los invitamos a que nos escriban, a que reaccionen, a que traigan su escrito, a que hagan como yo, presenten su libro a través de la literacia, se comunican con muerte, muerte, ¿cuál es el número? 787-223-2817. ¿Otra vez? 787-223-2817. Volte, mi lugar a salvo. Nos comunicamos y esperamos hacer de este mundo un mundo mejor, pero un mundo humano, un mundo tomando en consideración nuestras fortalezas y nuestras debilidades para aprender a convivir juntos. Muchas gracias por suerte, deseo. Gracias. Gracias. Gracias.